Buenas noches a todos ustedes Bienvenidos a esta gran fiesta, compadre Estamos por acá los Migueles Cantando las billetes por ahí al señor Jorge Ávila Felicidades hoy en su cumpleaños de parte de toda su familia De parte de nosotros, compadre Le vamos a enviar las tradicionales mañanitas Para que sigan pasando Una noche Excelente, claro Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Acostadito en tu cama Con casmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por cerca de tu santo Te venimos a cantar Gracias y gracias Gracias y gracias